Voy a preparar unas mojarras y las voy a sazonar con comino, ajo, lemon pepper y pimienta. Luego voy a poner a cocer arroz, este arroz tiene varias variedades, también tiene lenteja y está muy sabroso. Y este arroz dura más en cocerse, solo por cada taza de arroz le agregué 2 tazas y media de agua y una cucharada de aceite de coco. También preparé en guacamole, yo le agrego un poco de vinagre blanco para que no se ponga negro el aguacate y se mantenga fresco todo el día. Ya sazoné el pescado, ya lo limpie, le puse el ajo con los condimentos y también le puse el lemon pepper. Y yo siempre que voy a la carrería pido que me los corten por la mitad, porque quedan más doraditos, más sabrosos.